Esa extraña relación entre una cinta de cassette y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Melenguer. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind con el que os habla Vicente Melenguer. Ya sabes como todos los jueves de 8 o 9 de la tarde rebominamos en el tiempo y también tiramos un poquito hacia adelante. Nos vamos un poquito al futuro de la música tan y traemos novedades y cositas buscadas. Que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Buscar un poquito esas cosas que no sonaron tanto o que son novedades y pues acaban de salir. Y queremos incluirlas en este mundillo de la música tan. Así que ya sabes, nueva edición de Rewind. Para los que estéis viendo en YouTube, no sé si lo apreciáis. Pero tengo un desparrame aquí de vinilos. Estamos preparando ya la sesión de Sound Factory el sábado 17 de junio. Y bueno, como la mayoría de mis compañeros van a pinchar en vinilo, he decidido buscar y buscar y rebuscar en lo que tengo en las maletas. Y bueno, como sé que perdí unas cuantas maletas y muchos discos, me centraré en lo que tengo y por lo menos preparar una buena horita central. Y en esa horita central pinchar con vinilos. Lo dicho, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind. Con el que os habla Vicente Melenguer. I hear the same thing, repeating as the world is spinning. No end, no beginning. Different faces, same old places. All I know is my heart needs saving Help me understand How can I come to this? How can you tell a lie? No, I don't have to believe When you look into my eyes And tell me it's just a kiss I'm pulling out your head Why isn't you a mess When you look so bad? How did it come to this? How can you tell a lie? No, I don't have to believe When you look into my eyes And tell me it's just a kiss I'm pulling out your head Why isn't you a mess? When you look into my eyes I don't have to believe it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss How did it come to this? How can you tell a lie? No, I don't have to believe it's just a kiss When you look into my eyes And tell me it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss When you look into my eyes And tell me it's just a kiss I don't have to believe it's just a kiss Gracias por ver el video. 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 Disco recomendado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sabes, vamos con esa última media hora vamos a disfrutar un poquito de la música Los jueves de 8 a 9 rebobinamos el tiempo Rewind by Vicente Belenguer No puedes rebobinar tu vida pero sí tus recuerdos Rewind by Vicente Belenguer Rewind by Vicente Belenguer Rewind by Vicente Belenguer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, que llegamos al final del programa. Con quemazos como este. Gracias. Con este llamado People Moving. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y con esta mezcla me despido. Hasta el próximo jueves. Ya sabes, jueves de 8 a 9 en MT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de Evox y YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 This is our house We're gathered here today to heal Healing happens when like-binded hearts Combine forces to be there as one No matter where we stand Together we look upon the same sun The same moon, the same sky So we are forever one family See we're rising as one Truth and hope over fear Truth over lies And let's go in the darkness Current peril into possibility Crisis into opportunity Sex backs into strength You see this is my house This is your house This is our house And together This is our victory This is our legacy of the world This is our legacy of the world This is our legacy of the world ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!